Yo conocí a una negra sandungana Que baila muy bien en el porrón Todos le dicen Pedro a una fiestera Bailando nadie le ve porrón Yo conocí a una negra sandungana Que baila muy bien en el porrón Todos le dicen Pedro a una fiestera Bailando nadie le ve porrón A mí me gusta el porrón palipiado Dice Pedro a una cuando va bailando Con su traje nuevo, largo y colorado No respeta pista en la rueda y el pataco Muévele un pie Ay muévele que muévele Muévele un pie Ay muévele sabroso Muévele un pie Ay mire que está buena Muévele un pie Y se va con otro Muévele un pie Allá va Petrona Muévele un pie Dicen los muchachos Muévele un pie Ay mire que se va Muévele un pie Con la soga en los cachos Y en los clarinetes Irving y Jorge Y en los clarinetes Yo tengo un porro que voy a bailar Dice la negra Petrona Porque esta noche voy a parratear Hasta que caiga la lona Yo tengo un porro que voy a bailar Dice la negra Petrona Porque esta noche voy a parratear Hasta que caiga la lona A mí me gusta el porrón palipiado Dice Petrona cuando va bailando Con su traje nuevo, largo y colorado No respeta, pica en la rueda El patazo Muévele un pie Ay muévele que muévele Muévele un pie Ay muévele sabroso Muévele un pie Ay mire que esta buena Muévele un pie Y se va con otro Muévele un pie Allá va Petrona Muévele un pie Dicen los muchachos Dice el porrón palipiado Dice el porrón palipiado Y se va con la soga en los cachos Y esto es Consentimiento Chiquita Muévele un pie Dice el porrón palipiado Dice el porrón palipiado